En tiempos de teletrabajo y clases online, chequea quién y qué aparato ocupa el wifi de tu casa. Independiente del plan de internet contratado, la señal se verá mermada y diluida si hay muchos dispositivos que dependen de ella. Soy Federico Casanelo, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián.